¡Qué bonita va! ¡Baila que baila, baila, baila! Baila que baila, baila, baila Dale, que dale, que dale, que dale Que le vale, vale, que le vale, dale, dale Que le vale, baila, baile, yapa, baila, baila, baila Gole, baila, baila, baila , baila la shade A la belle family Gole, baila dale, qualitative Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video